Hay un licita en el delito daño ¡ university hot Michonne Dale, destíquen al perro el acento Pa la la ba Pa Oye yo yo Hala es un pizza Esta nota que tú puedes con mi acento En la batalla soy el sargento Te estoy dando hermano Y le están viendo todo esto Mira como fluye, lo hace perfecto en los gestos En sin ruedas, va a reventarte si es maestro Tú eres Neymar, pero tú no vas a empatar con el Madrid Porque te voy a marcar en el descuento En el descuento, yo soy rápido No pasa nada hermano, yo controlo todo este ámbito No puedes conmigo, yo siembro el tráfico Aunque cambies de acento, tu nivel es algo trágico Mira, yo traigo la trágica, comedia Traigo comedia, el estilo que te hace inundar Hijo de puta, cojo y te descofoco Me ganaste en natura, te acuerdas, era mi radio ¿Quién es este niño que está rapeando? No tengo ni puta idea de que me estás hablando Eres negrito, me recuerdas arribarlo Yo no puedo hacer handle, hermano, si handle en el largo Joder, yo soy al menos de puta fey Me pelas rapeo porque soy el rey Me pelas rabo porque tú hagas chiquillo Te clavo los nudillos, ¿ok? Ey, no pasa nada hermano, traigo un pelo de espanto Quieres competir conmigo, pero ya siempre estoy llanto Ey, en ningún momento te he dicho que era handle Pero hermano, no te la des tanto Sí, es lo que hay, hermano, lo sabe todo el mundo Quieres competir conmigo, traigo el verso más profundo Y lo que hay, gente aquí me conoce, te apetece Soy el MC que se folla MC a veces Yo soy el que te da por culo, puto nota Y no te da la puta boca, puto idiota Ha vuelto el camber, le sale de las pelotas Reventarte en un parque pa' dejarte cual nota Mira quién, que son dos, me queda uno Entiendes cómo se suma, te sumo el culo Lo pongo al cuadrado y lo pongo al cubo Yo estoy cuadrado y tú estás bueno, descutrido y medio descrudo Pero tengo el fluido, quito tu pelfudo Hijo de puta, mira como yo, de esos rojos Te pongo el remojo y te dejo todo rojo el culo Mira como te lo pongo, tú eres el handle No pasa nada, el niño prodigio te dispara Hijo de puta, mira, quizás todos has sido de incógnito Pero contra mí si das nada Porque eres demasiado trágico, histérico Por eso te mando al médico, muy drástico Te mando al clínico, si eres un cítrico o un plástico Lo hago todo crítico, aniquilo a este parásito Jugar así como juego, yo despego, meto el dedo y espero que vuela La verdad es que ya alcanzo el cielo, estoy con los pies en el suelo Y suelo follarme siempre a cualquier parguela ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Vale, cámame! ¡Ya acabo ya! ¡Qué pesado! ¡Tío, pues espérate que encuentro el tramo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! Dejadle terminar Dejadle terminar que le quedan dos patrones ¿Qué dices? No, no, se acabó. ¿Se acabó yo? ¿Se acabó yo? ¿Quiere acabar? Acabó. 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 Deja que eso te lo compadre. No, lo que tú quieras. Hazte uno, Juan. Hazte uno. Yo, yo, me marcha el tiempo mal Pero sigo bien en instrumental Quieres competir pero yo soy el chacal Hijo de puta, mira, puedo destrozarte la rosa Vengo a igualar la cosa Te quiero votar, en verdad vas a votar No descanses conmigo, yo soy un superstar Yo soy un all-star Tú no metes gol Pero yo controlo como el sol Y tú sabes protestar ¡Tiempo! Ahora sí, ruido, por favor Pasa en silla de ruedas ¡Ahhhh! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso!